Así que todo lo que ustedes tengan que sugerir, opinar, decirme algo, lo pueden hacer porque en base a eso queremos construir el proyecto para el 2020, en mayo de 2020, que va a ser las elecciones de las alcaldías. Yo soy una gran defensora del deporte, yo apoyo el deporte, me ha tocado vivirlo con mis hijos, que muchas veces hay que viajar y la distancia es un gran obstáculo, entonces hay que trabajar mucho esos detalles. Hay que trabajar sobre lo cultural, lo social, emprendimientos laborales, hay que fijarse también que hay muchas mujeres solas, jefas de hogar, la juventud.